No sé cómo sucedió, que mi suerte de pronto cambió Vivía feliz y no advertí que todo se terminó De mucha candidez, pecaba yo tal vez Al creer que tú, con tu juventud, eras algo diferente Y a veces me equivoqué Si soñé que al fin tendría la buena compañía que mi vida compartiera No puedo ni llorar, me habré de resignar Y solo estoy otra vez Parece que fue solo ayer, que a este mundo creí entender Me guía por la luz y mi actitud, confiada y segura fue A la cruel realidad, me hizo despertar De ese sueño que yo jamás pensé, acabaría de repente Levante mi voz, hacia Dios que me ayudara Y por tener escasa fe, no sé si me escuchaba Al fin que puedo hacer, me habré de convencer Que solo estoy otra vez Si estás pasando un mal momento Y tu corazón está herido Y estás vencido ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Que solo estoy otra vez Parece que fue solo ayer, que a este mundo creí entender Me guía por la luz y mi actitud, confiada y segura fue Más la cruel realidad, me hizo despertar De ese sueño que yo jamás pensé, acabaría de repente Levante mi voz, hacia Dios que me ayudara Y por tener escasa fe, no sé si me escuchaba Al fin que puedo hacer, me habré de convencer Que solo estoy otra vez Que solo estoy otra vez Que solo estoy otra vez ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.